Música Sería por miedo Hay que dar la duda de los pinceleros Y así contestó al arrocito el fuego Es al nombre del hombre que se fue Y de negro como la bandera que Cortaba en la cintura siempre con él Gracias viejo compañera Mancha Rosa la bandera Música Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicar A los dos se empezó tirando barrio Ahora los tronco, bronco y a ni un cabrón Les saltó varios oscitos, reventó De la escuela la última vez se bricó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel boulevard Fue lloría de balas Se fue la bandera, murió a la mala Hoy se fue la bandera, murió a la mala Hoy se encuentra en caer y no se lo vaya Los días antes de su muerte festejo Su cumpleaños y digo alegre al brindar Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar lejones Continuamos con un corridazo Paramos con una visita de la buena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!